Señor danos la gracia de poder disfrutar intensamente tu sublime presencia y ver que el poder de tu Espíritu Señor trae libertad a cada una de nuestras vidas ver que el poder de tu Espíritu Señor sustenta y fortalece nuestras vidas oh Dios de la gloria ayúdanos a caminar haciendo tu gloriosa y tu sublime voluntad ayúdanos a traer honor y respeto a tu santo nombre y que la manera en la que nosotros nos conducimos en esta tierra bendito Dios de la gloria sea una manera en la que trae honor y alabanza a tu santo y a tu sublime nombre te pedimos Señor que nos ayudes a ser genuinamente conscientes de ti y a disfrutar cada vez con mayor intensidad tu gloriosa y tu sublime presencia permite Señor que nosotros podamos disfrutar de ti, de tu gracia de tu amor, de tu bondad Padre Celestial y como hijos tuyos oh Dios vivimos para la alabanza de la gloria de tu nombre vivimos para traer honor y exaltación a tu nombre en esta generación bendícenos Padre en esta tarde por tu gracia nosotros lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor y Salvador eterno amén y amén buenas tardes amados, amadas del Señor hemos estado hablando acerca de cómo poder vivir conscientes de la presencia de Dios como ser hombres y mujeres portadores de su gloria en esta generación y hay un capítulo en la escritura que nos señala como nosotros podemos ser hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo de Dios y como permanecer en esa gloriosa presencia de Dios siendo conscientes de Él y ese capítulo es el capítulo 8 de la epístola a los romanos es un capítulo extraordinario donde nos manifiesta como una persona vive guiada por el Espíritu Santo del Señor pero antes de llegar allí debemos entender por qué el Señor guió al apóstol a llegar a ese capítulo tan precioso de cómo vivir en el Espíritu del capítulo 1 de Romanos vemos cómo el Señor se ha revelado a los seres humanos cómo Él se ha dado a conocer pero la humanidad ha decidido cerrar el corazón a Dios cerrar su corazón a su gracia y por ende la mayoría de los seres humanos ha caído en un juicio que es el juicio del endurecimiento de corazón gente con la mente entenebrecida con el entendimiento entenebrecido para que no le resplandezca la luz gloriosa del Señor así que el capítulo 1 muestra como el hombre es tan responsable delante de Dios cerrándose a su revelación el capítulo 2 de Romanos nos habla de que ningún ser humano tiene excusa delante del Señor que todos nosotros no podemos pararnos a señalar los errores y desaciertos de otros por cuanto somos responsables el capítulo 3 muestra que todos los seres humanos somos pecadores que no hay justo ni a un uno y que por ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios que nos acercamos a Dios no por nuestra propia capacidad sino porque fue el Señor el que se acercó a nosotros así de que el capítulo 1 al 3 lo que muestra la escritura es cuán responsable es el ser humano delante de Dios y que cada ser humano es pecador es un responsable ante el Señor y por ende dice Romanos 3.23 que por cuanto hemos pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios en el capítulo 4 el Señor guía al apóstol a hablar de Abraham un ser humano común y corriente un ser humano que es pecador pero como él creyó al Señor y como a través de su fe esa fe le fue contada por justicia como él pudo siendo un ser humano común y corriente llegar a ser un hombre al que Dios llamó amigo de Dios el padre de la fe un hombre que la escritura no le esconde ninguno de sus pecados ninguno de sus desaciertos sino que todo lo contrario muestra que era una persona común y corriente pero llegó a ser el padre de la fe y como por la fe entonces él llegó a agradar verdaderamente al Señor y lo presenta entonces como un modelo si un hombre pecador común y corriente llegó a ser el padre de la fe es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros los creyentes al caminar siguiendo el ejemplo de un hombre normal absolutamente normal normal con desaciertos normal al punto de que es el padre de la fe hoy pero un día estuvo dispuesto a que su esposa se acostara con otro hombre con el faraón con tal que a él le fuera bien ese es el padre de la fe imagínate y no lo hizo una vez lo hizo dos veces lo hizo en Egipto que pensaría una mujer que su esposo le diga oye pues ve y acuéstate y que vamos a hacer no es que me van a matar se sentiría muy honrada verdad ese es Abraham un hombre que en su debilidad estaba desconfiando de Dios pero ese hombre débil llegó a confiar completamente en el Señor y fue un hombre totalmente transformado el capítulo 5 habla de que por la fe ya mostrando a Abraham como el ejemplo nosotros somos justificados somos declarados por la fe en Jesucristo justos es decir hombres y mujeres justos por la obra de Jesús como si nosotros nunca hubiéramos pecado así que por esa obra de Jesús nos podemos acercar verdaderamente a su gloriosa y sublime presencia el capítulo 6 muestra que al ser justificados entonces nosotros fuimos muertos y sepultados juntamente con Cristo morimos al pecado morimos a una vida de maldad morimos a nuestra antigua vida para poder participar del poder de su resurrección y por eso llega a declarar el apóstol allí en Romanos 6 considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro morimos en Cristo pero para participar del poder de su resurrección el capítulo 7 de Romanos ha sido un capítulo muy mal entendido por el pueblo cristiano porque mucha gente asume que Romanos 7 específicamente del verso 15 al 24 es la manera en la que una persona vive su vida cristiana y que entonces uno se haya prisionero de sus debilidades y llega a estar tan angustiado como el apóstol diciendo miserable de mí quien me librará de ese cuerpo de muerte y la lucha es porque lo que hago no lo entiendo pues no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y uno dice ah si si esa es mi vida pero en realidad Romanos 7 lo que presenta es la vida de una persona que no es guiada por el Espíritu Santo una persona carnal una persona que no tiene una vida rendida al Señor para que sea guiada por el Espíritu Santo estamos claros en eso amados porque nosotros no podemos estar justificando nuestros errores y desaciertos en Romanos 7 diciendo si, si es que yo por eso vivo así porque mucha gente piensa que Romanos 7 es la definición bíblica de la vida cristiana y eso no es eso es un absabrupto porque eso va en contra de lo que el resto de la Escritura declara que nosotros hemos sido llamados a vivir honrando al Señor en el poder del Espíritu Santo hasta aquí vamos claros verdad y en esa dimensión entonces es que llega Romanos capítulo 8 leamos verso 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu lo que está diciendo enfáticamente es que solamente existen dos maneras de caminar en esta tierra o en el Espíritu de Dios o en la carne en la naturaleza de pecado no hay término medio no hay una zona neutral estamos claros una zona neutral no existe o caminas en el Espíritu guiado por el Espíritu o caminas en la carne no hay término medio miren lo que dice el verso 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y uno dice como podemos ser guiados por el Espíritu Santo Dios es la más grande realidad del universo así que si Dios es la más grande realidad lo más real que existe en el universo no debería resultarnos difícil conectarnos con él pero porque no nos conectamos con el Señor porque el enfoque de nuestro corazón de nuestra mente está en algo o en alguien distinto al Señor vimos hace ocho días que aún Jesús siendo el hijo de Dios le tocó trabajar como un ser humano normal por eso fue llamado un carpintero pero ya explicamos que carpintero no es lo que nosotros concebimos porque carpintero es la palabra tecton de donde viene la palabra para nuestro español arquitecto un constructor así que Jesús más que dedicarse a trabajar con la madera literalmente fue un constructor de hogares es decir le tocó trabajar la parte dura de la construcción y tú sabes que ese trabajo es por un lado pesado y rodeado de personas difíciles ahora piénsalo hace dos mil años si hoy día es pesado y el ambiente es complicado es difícil de trabajar ahora hace dos mil años y trabajando para los romanos donde lo que querían era explotar la mano de obra Jesús trabajó y honró al padre aún en medio de las condiciones más adversas tú puedes decir es que a mí se me dificulta caminar en el espíritu por mis jefes por mis compañeros porque el ambiente de trabajo en el que yo me desenvuelvo es demasiado difícil mentira Jesús caminó en el espíritu a pesar de estar trabajando para los romanos porque digo esto porque los estudiosos dicen que en los días de Jesús se estaba construyendo una ciudad a unos cinco kilómetros de Nazaret una gran villa romana y ustedes saben que la construcción romana toda tenía la misma estructura porque la mentalidad de los ingenieros y constructores romanos era que si algún día César llegara el César no César Castaño sino el César romano llegara a visitar ese lugar se sintiera como si estuviese en Roma por eso es que toda la estructura arquitectónica de las antiguas ciudades tienen la misma connotación entonces el trabajo era demasiado pesado pero Jesús honró al Señor honró al Padre en esas condiciones si estamos claros así que tú dices que no puedes caminar en el espíritu debido a tus jefes a tus compañeros a tu empresa no no amado no no es verdad a Jesús le tocó escuchar improperios groserías vulgaridades malas actitudes arbitrariedades y Jesús honró al Padre durante todo ese tiempo estamos claros entonces una persona no camina en el espíritu es cuando el foco de su atención no es el Señor sino algo o alguien llámese dinero llámese trabajo llámese la vanidad llámese los vicios llámese el pecado lo que sea pero una persona es llamada a caminar en el espíritu vuelva a leer Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están los que permanecen los que viven en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu conecte ese verso con el 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces como sé yo si estoy viviendo como un hijo de Dios por el fruto si en tu vida se evidencian las obras de la carne entonces no está siendo guiado por el espíritu pero si en tu vida se manifiesta el fruto del espíritu así que tú eres una persona que está en Cristo la evidencia real de la conversión es que no vivimos según la carne sino según el fruto del espíritu entonces tú tienes que examinar caminas en la carne o caminas en el espíritu como sabes lo uno como sabes lo otro vamos a Gálatas capítulo 5 verso 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne que es andar en el espíritu andar en el espíritu es caminar siendo conscientes de Dios conscientes de su presencia entonces mis actitudes son agradables a Dios la manera en la que estoy hablando está honrando al Señor la manera en la que reacciono honra al Señor eso es andar en el espíritu ser conscientes de porque el deseo de la carne de la naturaleza de pecado es contra contrario al espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley bajo esa disputa que hay allí y manifiestas evidentes claras son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia tiene que ver con el área sexual adulterio fornicación inmundicia lascivia luego viene otro nivel idolatría hechicería nuestras actitudes frente al mundo del espíritu ídolos que no son solamente bultos de yeso imágenes sino un ídolo puede ser el dinero el trabajo un hijo un esposo un novio ay pastor si tocó lo que era el novio tan lindo usted dice novio y a mi se me ilumina el corazón ya no puedo pensar más en el señor idolatría hechicería y hechicería no solamente de ir a brujos a hechiceros a divinos y todo eso toda persona manipuladora es hechicera en su espíritu porque la manipulación es un deseo de control de que tú hagas lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero eso es hechicería manipulación en el espíritu hechicería enemistades es tu carácter expresado hacia las personas a los errores y desaciertos de las personas enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones que tremendo que el señor toma un espacio para hablar específicamente de como un carácter que no es guiado por el espíritu se manifiesta noten lo que empieza enemistades peleas hasta con tu sombra si pero es que como uno no se va a defender uno pues no la puede dar montar de todo el mundo pues que porque es cristiano que porque oye oye cálmate ya nos dijiste que eres un carnal no tienes que gritarnoslo está claro ya sabemos que eres un carnal y vamos a no sabemos si tú eres un nacido de nuevo enemistades despleitos celos iras contiendas y disensiones disputas divisiones cosas así luego viene herejías malas enseñanzas percibir cosas equivocadas del señor envidias homicidios ay si yo no mato a nadie de lo que ha listado es lo único en lo que no caigo porque no he matado a nadie porque como la biblia dice que si uno mira a una mujer con codicia en el corazón ya adultero con ella entonces tampoco me salvo de esa pero la biblia dice que el que aborrece a su hermano el tal es homicida así que si tú tienes odio por alguien eres un homicida en el corazón no lo matas porque como no estás en la justicia especial para la paz te darían 40 años entonces más bien lo odias en el corazón si estamos claros no es solamente darle muerte a alguien es que alguien muere en tu corazón ahora hay relaciones que por lo tóxicas no se pueden mantener entonces uno sencillamente oye tú en lo tuyo y yo en lo mío tú ves que Jesús no tuvo una relación demasiado íntima con los fariseos o si no con los saduceos no les hablaba la verdad y los que decidieron caminar con él entonces con ellos estableció una amistad me estoy haciendo entender pero con ese tipo de personas tóxicas Jesús mantuvo una distancia si estamos claros entonces cuando tú ves un carnal al lado tuyo más bien tú no le pones X horas por él pero dice con esta persona ni a comer natilla en la puerta de la que están vendiendo hoy es así si estamos y con esto no es que tú empiezas a ponerle distancia a todo el mundo no Jesús hablaba con ellos pero una estrecha relación con ellos no la tuvo claro eso hay que manejar las relaciones con sabiduría no es hipocresía no es diplomacia sino oye tú eres una persona muy tóxica muy dañina entonces como no te has arrepentido la Biblia dice que no podemos andar en comunión con las tinieblas si estamos y uno tiene respeto enemistades pleitos celos iras pero no solamente los celos de oye y por qué miraste y por qué llamaste y por qué alzaste la ceja y por qué no celos tiene que ver con toda esta inseguridad propia porque en realidad los celos son una imagen muy distorsionada de uno mismo toda persona celosa es una persona que no se siente completamente aceptada por Dios no se acepta a sí misma y por ende está permanentemente en desconfianza que tal que mi hombre mire otra mujer más linda más linda con todo el respeto la va a encontrar esa es la realidad mujeres muy bonitas tal cosa pero él te eligió ya que haya elegido mal pues no es su culpa no 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 es broma es broma no 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 es broma pero tú no tienes que estar en ese sentido porque tú tú vales no por tu belleza física si fuera así entonces habrían personas hiper valiosas y entonces otras no valen nada no todos somos infinitamente valiosos porque valemos la sangre del Cordero de Dios derramada en la Cruz del Calvario estamos claros los celos son un sentimiento de inferioridad te sientes inferior a la escritura dice que él nos amó de tal manera que entregó a su hijo eso es suficiente para que cada uno tenga un sentido correcto de dignidad celos que más sigue iras imagínate está hablando de enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones así que si tú estás peleando con todo el mundo peleas con el de allí 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 eres un carnal y no tienes que disculparte porque es que para pelear siempre se necesitan dos si la persona te pone a pleito si tú eres una persona del espíritu tú no peleas pero si eres igual de carnal que el otro que te está poniendo problema entonces peleas son dos carnales ahí sacando de chispas si celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas los que viven en eso no heredarán el reino de Dios si tú en un momento dado te disgustas estás desconectado de Dios y dices lo que no debes pero si te disgustas todos los días y todos los días dices lo que no debes eres un carnal bueno no es todos los días por lo menos tres veces al mes eres un carnal porque Romanos 6 dice considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús no es que usted no sabe donde yo trabajo usted no conoce mi esposa no conoce mis hijos usted no conoce mis jefes el modelo es Jesús y Jesús nunca deshonró al Padre en una difícil tarea como la que él tenía estamos claros así que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo es el poder de Dios transformando nuestras vidas que es que me saca mucho la piedra si para eso tenemos algo maravilloso que se llama el Espíritu Santo dominio propio aquí viene lo que sigue más el fruto del Espíritu o sea por un lado las sobras de la carne y aquí está al otro lado el fruto del Espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo los que le pertenecen a Cristo han crucificado que la carne si la han crucificado que significa que ha muerto han crucificado la carne con sus con sus delitos y deseos con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu lo que está diciendo el apóstol entonces dice Romanos 8 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne lo que acabamos de leer sino conforme al Espíritu ay pastor pero si usted no conoce mi esposo hasta el más espiritual cae en la carne con él es que es un tipo pero difícil yo por eso me busco mi amiguito si o sea eras adultera por causa de tu esposo es lo que estás diciendo o sea que el Señor te va a decir si si yo te entiendo tu esposo era tan difícil y por eso te volviste una cualquiera yo te entiendo vete al infierno eso es lo que va a entender el Señor no estés jugando ay pastor es que mi esposo un tipo simple simple tiene más gracia esta varilla de acero oye entonces por eso ha sido adultera toda la vida o sea le vas a decir a Jesús que te entienda tu adulterio eres una mujer carnal no has nacido en el espíritu si tú has practicado el pecado así lleves 30 años en el camino de Dios no has nacido de nuevo hay una evidencia clara de la vida del espíritu y de las obras de la carne son manifiestas y por el fruto se conoce quien es cada persona tú no tienes necesidad de decir que eres un gran cristiano y ponerte una frente así como los sacerdotes que tenían una lámina de oro que decía santidad al Señor no no tiene que ser evidente la manera en la que vives como actúas como reaccionas con dulzura con paciencia con bondad con amabilidad guarda silencio frente a los carnales guarda silencio frente a los problemáticos guarda silencio frente a los iracundos tienes dominio propio porque es el fruto del espíritu ¿estamos claros? entonces no nos engañemos amado es que yo hace 30 años conozco del Señor hasta he sido líder y todo y tu vida carnal entonces ¿por qué fuiste líder? porque el Señor te dio una oportunidad para mostrarte que en su debilidad en tu debilidad Él podía honrar su nombre pero como no entendiste esa gracia cometiste el error de Judas de pensar que su misericordia era señal de aprobación Judas echó fuera demonios sanó enfermos predicó el reino de Dios y está en el infierno ¿estamos claros en eso? el hecho de que Dios permita que tú evidencies algunos algunos dones del espíritu no significa señal de aprobación Saúl recibió un don del Señor de ser rey de Israel hasta el último segundo de su existencia y está en el infierno ¿estamos claros? no puedes tú jugar a eso a pensar que es que yo he sido un líder y que mire no si eres un carnal no entendiste la misericordia que Dios te extendió no la entendiste y viste esa misericordia como señal de aprobación a tus desaciertos no es así ¿qué tenías que haber hecho? Señor yo sé que no estoy haciendo lo correcto yo sé que no estoy caminando en el espíritu yo sé que no te estoy honrando y que en mí es más evidente las sobras de la carne Señor y me das esta responsabilidad de bendecir personas esto tendría que haberte llevado a humillarte y arrepentirte pero por tu corazón duro y no arrepentido acumulas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios dice Romanos 2 así que si tú que has servido a Dios en medio de su pueblo y eres un carnal no pienses que es una señal de aprobación queda clarito si o no necesitamos caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne a la carne le dan le dan deseos de pelear le dan deseos de fornicar de adulterar a la carne le dan deseos de hacer enemistades pleitos contiendas celos todas esas cosas son deseos de la carne y yo porque me voy a tener que quedar callado pues como un bobo porque para que todo el mundo me la monte no olvídese y es que yo me tengo que quedar callado pues porque para que el barra y trape la casa conmigo no pues olvídese que eso lo hice cuando yo era una boba pero ahora no ahora eres más boba todavía porque ahora tienes la verdad de Dios y ahora tú no le guardas silencio al patán de tu esposo ahora le guardas silencio al ser más sublime y glorioso que te escogió para hacerte su hija le guardas silencio es a él no al esposo necio estamos claros no es que yo deje de ser boba hace mucho tiempo dejé de ser boba olvídese pues no ahora eres más boba créelo porque si tienes la verdad de Dios tú guardas silencio es en su presencia y si es necesario corregir al patán Dios no tiene problema Dios tiene varas de todos los calibres tamaños sabores colores una vara específica para cada persona tú crees que de Dios alguien se va a burlar el hecho es que Dios no corrige a la persona cuando tú quieres sino cuando es el momento correcto porque tú a veces hey señor mira lo que me hizo mira, mira y mira no le pasa nada mira yo aquí desvelada y él durmiendo no, no es en tu momento porque tú no vas a estar esperando la venganza el señor dijo mía es la venganza yo o sea el señor daré el pago y si tú estás esperando la venganza tu corazón es un corazón no perdonador si está claro así que cuál es tu actitud cuando alguien te ofenda señor lo perdono lo bendigo y castígalo no no es eso como que castígalo no, ese no es un corazón que perdone ah, yo sé yo sé que el señor en algún momento trae justicia no, ese no es tu corazón ese no es el corazón del padre ese no es el corazón guiado por el Espíritu de Dios si estamos porque el corazón guiado por el Espíritu es perdonador señor ten misericordia de esta personita señor y al mismo tiempo de mí porque no soy mejor que esa persona ten piedad ya yo no estoy esperando cuando le va a dar duro el señor a esa persona porque si tú estás esperando ese momento tú no estás unido al Espíritu de Dios él es misericordioso tardo para la ira y que grande en misericordia porque si no tomas la actitud de Jonás te sientas allá al frente de Nínive a ver pues a ver a ver que se vea el fuego que se vea el terremoto aquí yo sabía que ustedes los perdona señor los perdona por eso yo no quería venir acá ese era el corazón de Jonás esperando solo el juicio no eso es asunto del señor tú quitas la mirada eso el padre yo simplemente hago lo mío perdono esa persona la bendigo señor lo demás tú sabrás estamos claros si o no si estás esperando la venganza no tienes un corazón guiado por el Espíritu de Dios está claro eso solamente dos opciones vivir en el Espíritu o en la carne no hay otra opción y por eso entonces el señor volvemos a romanos nos pide que cada uno de nosotros camine guiado por el Espíritu porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios así que la evidencia de nuestra conversión de haber nacido de nuevo es que no vivimos según la carne de acuerdo a los deseos carnales a las pasiones carnales sino por el fruto del Espíritu tu vida y mi vida en esta tierra en Cristo es ilustrada en una unidad con el Señor te unes al Señor primera en Corintios 6.17 dice pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él me vas a decir que eres una persona nacida de nuevo y vives frustrada insatisfecha con un desazón interno si te has unido al Señor tú eres una persona en plenitud de gozo de paz aún en medio de la adversidad si tú vives mal no es porque te falte dinero o trabajo o un novia o una novia o un esposo o una esposa no es porque tu esposo no cambia o tus hijos no cambien si vives mal es porque eres un carnal no una persona por el Espíritu guiada por el Espíritu porque en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre cuando es siempre eso dice la Escritura que si tú estás en la presencia de Dios hay delicias a su diestra la diestra del Padre es Cristo delicias en Cristo para siempre siempre son los momentos difíciles si los momentos hermosos si los momentos complicadísimos si siempre es siempre entonces si tú vives insatisfecho frustrado no es la tiroides en serio porque es que como hay problemas los médicos saben entonces tú dices no es que la tiroides la tiroides es la que me tira al piso por eso yo amanezco así a veces con ganas de morirme con ganas de desaparecer la tiroides no no es la tiroides es la carne porque el Señor tiene poder aún sobre la tiroides estamos claros no es que yo quisiera como morirme hoy amanecí que quiero como morder a todo el mundo tengo una piedrita así que no es ni tan menudita es carne vea el espíritu Señor aún si es mi tiroides por tu gracia Padre pon en orden esta tiroides Señor ayúdame a vivir conforme a tu voluntad porque tú puedes escudarte en cualquier cosa para vivir mal no es que son los traumas de mi niñez es que es mi esposo es que es este perro que no me deja dormir bueno la inyección es la solución no 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 tú sabes que no tú no puedes justificarte en nada ¿entiendes eso? busca al Señor te sientes así como bajito de nota listo puede ser la tiroides pon tu mano ahí empieza a orar y a decirle Padre tú tienes poder Señor poder porque fuimos sepultados juntamente con Él pero para participar del poder de su resurrección y es Jesús prometió que nos daría el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios en la tierra es Dios mismo es su presencia dime que el Espíritu Santo no tiene poder sobre tu tiroides sobre tus hormonas lo que sea nada justifica que vivas mal no que es la menopausia que es la andropausia que es muy viejito no olvídate el Señor dice que aún allá más allá de las canas nos va a ayudar nos va a bendecir así el día que lleguemos a tener que mascar el agüita está la presencia de Dios con nosotros está su gloria sobre nuestras vidas está su poder sobre cada una de nuestras vidas es Dios en medio de nosotros llenándonos de vida llenándonos de poder llenándonos de autoridad pero hay que creer dice que Abraham murió anciano en buena vejez y lleno de Dios eso dice la escritura de Abraham 175 añitos tenía 175 y el hombre bendecido por Dios entonces no me digas que es que porque ya estás grandecita que estás en la edad dorada no mejor una mujer llena de Dios un hombre lleno de Dios en el espíritu tenemos una anciana venerable en este lugar de Yanlija Gallego y es una anciana tiene más de 80 años 80 y pico de años 85 creo y es una intercesora una mujer que ora por nosotros por la congregación por su familia y es una mujer llena de vida en el espíritu y el señor le mantiene una lucidez le habla le da sueños le trae palabras y dice ay pastor esta mañana estaba hablando ahí conmigo me dice que el señor me dijo esto y esto y esto a esta edad tiene que usar ya audífonos pero tiene clara la voz de Dios al interior de su ser yo siento un gran respeto por esa dama un gran respeto y yo pensaba que hermoso no llegar a estos años así tan lleno de lucidez en el espíritu el miércoles estuvo aquí dice y estaba tan feliz celebrando con el señor eso fue una fiesta que hicimos para el señor 85 años y en fiesta estaba de rumba con nosotros el miércoles pero por qué porque ella tiene su corazón en el señor entiendes es una bendición vivir así es hermoso ay no yo no quiero llegar tan viejito no no tú no sabes cuándo te vaya a llevar el señor pero ese tipo de personas te ilustra cómo se vive una edad madura de la mano de Dios yo siento un gran respeto por esa dama pero un gran respeto reverencia la escritura dice que a esos ancianos así les los veneramos es decir tenemos reverencia respeto pero un ancianito ahí bien cascarrabias bien maluco bien horrible oye más bien le pedimos al señor misericordia está fregando la vida señor por favor traele luz a esta persona que miedo uno llegar a esa edad y poniendo tanto problema en esta tierra fregando la vida no se viene solita la despachan en taxi y aquí alguien vuelve y la lleva y tal cosa la transportan ya se llega solita ahí 85 es hermoso no les parece son modelos Abraham fue modelo pero ni alija es modelo para nosotros en ese sentido de personas con respeto y con reverencia al señor y tiene mucha más plenitud esa dama que muchas jovencitas de 15 16 17 años que son amargadas ahí con caras de puño todo el tiempo y una anciana de 85 ya bisabuela feliz y una muchachita de 15 16 donde está la diferencia en el espíritu ahí está la diferencia se dejó sazonar de Cristo y tú te puedes dejar sazonar de Cristo desde ahora desde ahora desde tu temprana edad vivir conforme a la sublime y gloriosa voluntad de Dios en esta tierra otra vez verso 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios la carne tiene un deseo la pornografía que hoy que hoy es una pandemia mundial hay billones de páginas pornográficas en esta tierra billones y los hombres ahí y muchas mujeres que entraron a la moda también de la pornografía la carne tiene un deseo de ver viejas ahí hacer cosas pero entonces tú vas a satisfacer los deseos de la carne la carne nunca va a querer ponerse a orar nunca ¿entiendes eso? nunca la carne nunca va a querer meditar la palabra la carne nunca va a querer respetar perdonar obedecer nunca la carne lo único que quiere es el mal eso es todo y por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mira ahí atrás verso 5 porque los que son de la carne la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas de la carne y yo porque no me porque no le contesté y yo porque no hice esto y yo porque tal cosa en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte es que muerte es separación es estar lejos de Dios pero el ocuparse del espíritu es vida y paz estoy leyendo romanos 8 6 para los que recién nos sintonizan por cuanto los designios de la carne los deseos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden escúchame tú jamás vas a honrar al Señor en la carne porque los deseos de la carne son contrarios a las del espíritu no se sujetan a la ley de Dios y escucha eso además y tampoco pueden o sea en la carne tú jamás 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 agradarás al Señor y por eso dice y si practica las obras de la carne no vas a heredar el reino de Dios no lo estás disfrutando y que es el reino de Dios la manifestación de su presencia de su gloria y si no disfrutas el reino de Dios aquí tampoco lo tendrás en la eternidad porque el reino de Dios lo empezamos a disfrutar es desde aquí a vivir en él a percibir la atmósfera de la presencia de Dios lo real de la presencia de Dios porque un carnal es como decíamos hace ocho días en el sueño de Jacob en Génesis 28 ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía ese es un carnal la presencia de Dios está manifestando y tú no la percibes no conectas tu corazón no conectas tu espíritu al espíritu de Dios verso 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no 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 pueden agradar a Dios así que así lleves 30 años en la vida cristiana si vives en la carne no agradas a Dios es claro y ya sabes cómo vive una persona en la carne ya lo sabes lo acabaste de estudiar entonces simplemente no es una palabra para condenación esa es una palabra para examinar a la luz de la presencia de Dios nuestras vidas señor estoy viviendo equivocadamente estoy viviendo desacertadamente estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el espíritu y tú sabes no es que nadie te tenga que decir tú lo sabes si eres de la carne o eres del espíritu más vosotros verso 9 no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y si tú no tienes el espíritu de Cristo cómo vas a estar en el cielo por la eternidad no te engañes no te engañes hay una evidencia clara Cristo porque el modelo es Cristo la vida que Dios quiere arraigar en ti y en mí es Cristo 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 ay pastor pero es que yo tengo debilidades oye no nos dices nada nuevo todos las tenemos porque la naturaleza humana es débil y Romanos 11 32 dice que Dios nos sujetó a todos ¿cuántos? todos en desobediencia para tener misericordia de todos es decir que haber nacido pecadores acentúa en cada uno de nosotros la necesidad de Dios no es para que el pecado nos gobierne porque nacimos pecadores pero escúchame no para ser dominados por el pecado nacimos pecadores para que en tu corazón y en el mío se acentúe la profunda necesidad de buscar al Señor de buscar su presencia de decirle transformame yo tengo un carácter muy fuerte yo soy de esa mujer que voltea el salmón con la mano yo soy de esas yo soy de las que plancha con la mano y le quedan las camisas a mi esposo como almidonadas yo soy de esas ese es mi carácter pero Señor esto es contrario a tu voluntad ayúdame ten piedad de mí fortaléceme oh Dios de misericordia y vienes a humillarte y a buscar su presencia día tras día para que haya una transformación completa y total en tu vida pero no te camufles en una iglesia cristiana no te camufles creyendo que eres muy cristiano muy cristiana cuando las obras que practicas son de la carne no te hace cristiano el entrar a un recinto donde se congrega el pueblo de Dios igual que no te hace una tractomula parqueado en un en un lugar donde ella se hace no te hace médico el hecho de entrar a un hospital no te hace un cristiano el entrar aquí ¿está claro eso? es tu vida con Dios es tu relación con Él es tu intimidad con Él porque la vida cristiana es una vida relacional es una vida establecer una profunda relación con Dios día tras día de aprender a escucharlo de aprender a sentir su presencia a escuchar su voz porque Jesús dijo en Juan 10 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y como tú vas a oír la voz de Dios si esta es la voz de Dios su palabra es la voz de Dios y tú no la lees ay es que yo empiezo a leer la Biblia y me da un sueño yo no yo si leía la Biblia antes pero ahora ya no hemos dicho que si lees solo cuatro capítulos cuatro uno dos tres y cuatro tres más uno capítulos por día en un año lees toda la escritura solo cuatro si lees siete terminas en seis meses así que si te propone leer siete capítulos de la escritura meditando en ella por día en un año habrás leído dos veces la escritura y no empiezas a echar cuento ay no es que ayer bueno entonces hoy leo los siete de hoy y los siete de ayer que no leí y ya catorce te parecen complicados y dices ay bueno no pero es que como este fin de semana estoy de paseo entonces son veintiuno te aseguro echaste carreta porque esto se forma es en disciplina como no se te olvida desayunar como no se te olvida bañarte bueno eso espero como no se te olvida cepillarte los dientes también lo espero como se te va a olvidar meditar la palabra está claro no amado no te engañes vuélvete una persona que medita la escritura porque aquí está inicialmente la voz de Dios cuando tú te familiarizas con la voz de Dios en su palabra que Dios te trae revelación de ella entonces vas a escuchar claramente su voz en momentos específicos para decisiones específicas porque el Señor te puede decir hijo acuérdate que yo puse delante de ti la vida y la muerte la bendición la maldición escoge la vida para que vivas tú y tu familia ay si padre esta decisión es de muerte así que ya me hablaste si está claro meditas la palabra de Dios cada día pues bueno te voy a decir la verdad pastor no echemos cuento como vas a escuchar su voz guiándote si aborreces su palabra eres un carnal ay no pero es que yo estoy demasiado ocupado me levanto muy temprano me acuesto muy tarde tengo que hacer esto 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 tú sacas tiempo para lo que en realidad es importante para ti estás muy ocupado y no se te olvida almorzar estás muy ocupado y no se te olvida comprar no saques excusas ya se va a acabar el año estamos a dos mesesitos menos tienes tiempo de empezar a meditar profundamente la palabra y de terminar este año haciendo lo correcto delante de Dios pastor pero es que llegó la natilla y uno en un tiempo de natilla pues uno se relaja todo tú sabes ¿por qué? como cuando estás enamorado comiendo natilla estás pensando en quien amas o no o porque comiste natilla estás de vacaciones no por allá estás buscando señal te subes a una montaña a ver a ver que le llegue el mensaje porque es que por aquí no entra que le llegue estás pensando en esa persona cualquier lugar es bueno para el amor cualquier lugar para expresarle gratitud admiración respeto honra a ese ser precioso y si tú te vas de vacaciones a una playa mejor todavía ve los amaneceres en esos lugares son en sueños los atardeceres oír el rugir de las olas el viento las palmeras no fantástico con Dios fantástico o sea ¿cómo vas a salir de vacaciones espirituales? si tú sales de vacaciones espirituales eres un carnal te lo digo así con amor y cariño porque eso no existe ¿cómo no sales a vacaciones cuando estás enamorado te estoy pensando coge una servilleta y la escribe estoy pensando en ti y luego le dice mira te voy a mostrar todos los momentos en que estaba pensando en ti le saca un bulto esto fue cuando estábamos allá esto fue cuando fuimos allá mira viste mi amor y porque con un ser tan glorioso como Dios un ser sublime como Él tú no vas a estar expresándole permanentemente los mejores afectos los mejores deseos desde tu corazón es que es hermoso estar enamorado del Señor esto no es un cuento esto no es una posibilidad esto es una realidad por eso les hablé de Romanos 4 Abraham se convirtió en el padre de la fe quien era el que estuvo dispuesto a que su esposa hermosa se acostara con otro y recibió la dote recibió ovejas camellos asnas siervos siervas por causa de la esposa dijo mi amor pues tocó vaya anese bien ese hombre con esa debilidad en Dios llegó a ser el padre de la fe tuvo fe cuando mandó a su mujer acostarse con otro tuvo fe con faraón y luego la mandó a acostarse con Abimelec y el Señor le dijo muerto eres le dijo Abimelec a causa de la mujer dice Señor pero es que el hombre está cajeando en el sueño dice Señor pero es que no nos dijo nada tú vas a matar al inocente le dijo pero si no la devuelves todos van a morir no Señor por las buenas yo la devuelvo ese fue el padre de la fe no te parece hermoso mensaje glorioso de esperanza pero el aprendió a caminar con Dios todos los días de su vida todos los días todos los días estando en su sublime presencia contemplando al Señor escuchándolo al punto de que un día le dijo yo quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac tu único a quien amas el Señor lo que tú quieras sabes con qué esperanza se fue Abraham dice Hebreos 11 con la esperanza de que Dios es poderoso para resucitarlo aún de entre los muertos a ese momento la escritura no registra que hubiese habido alguna resurrección no lo registra pero Abraham tenía fe en que en que el Señor podía resucitar a su hijo y dice Hebreos de donde en sentido figurado lo recibió porque había muerto en su corazón pero que le está revelando el Señor allá Abraham en Génesis 22 toda la obra de la cruz un padre con un único hijo a quien ama apasionadamente y ese hijo se ofrece voluntariamente en sacrificio por decisión de su padre y luego cuando alzó el cuchillo para degollarlo el Señor le dice oye detente no le hagas daño porque ahora sé que me temes que me amas porque no me rehusaste a tu hijo y se haga quien amas y ese día el Señor hace un juramento tremendo te das cuenta ya llegó Abraham esa es nuestra esperanza que si aprendemos a disfrutar de la vida de Dios en el Espíritu vamos a ser completamente transformados es aprender a buscar espacio en la presencia de Dios porque Jesús dice allá en Juan 10 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco es decir tenemos una relación íntima los dos y ellas me siguen y yo les doy vida eterna que es la vida eterna Juan 17 3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero es decir que tengan una relación personal caminar contigo y con Jesucristo a quien has enviado caminar con Jesús que nos da vida eterna un conocimiento cada vez más profundo de él una relación cada vez más intensa nos da sabiduría para discernir los tiempos en los que estamos viviendo nos da sabiduría para interceder en los momentos de tanta oscuridad que tiene esta tierra nos ayuda a discernir las cosas para los hijos el esposo la esposa la empresa nos ayuda a tomar sabias decisiones porque él dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen se dan cuenta es una relación personal me siguen vamos siguiendo las pisadas del dulce pastor de nuestras almas lo seguimos a él somos guiados por él somos conducidos permanentemente por él y en su presencia todas nuestras obras de la carne van desapareciendo van desapareciendo esa es la vida cristiana así es como tú la vives disfrutando intensamente su gloriosa presencia sublimemente el poder glorioso de su amor de su gracia y de su misericordia por favor hay que mover un vehículo B-Y-K-6-6-8 B-Y-K ¿vives en plenitud? ¿qué piensas que te hace falta para estar en plenitud? ¿más dinero? ¿una casa? ¿un novio? ¿un esposo? ¿qué crees? porque cualquier cosa que tú pienses que te hace falta no es lo único que te hace falta es más más de la presencia de Dios más de la presencia de Dios porque el regalo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí su herencia es su vida misma ¿escuchaste? el Señor el Señor no te dio una mina de diamante de diamantes no te dio una mina de oro no te dio el banco más poderoso de la tierra lo que el Señor te dio como regalo como herencia es su propia vida me vas a decir que teniendo a Jesús en tu corazón vas a vivir mal en esta tierra si teniéndolo a Él lo tienes todo ¿lo puedes creer? lo tienes todo ay sí yo teniendo a Jesús lo tengo todo sí, sí entonces ¿por qué eres tan maluco? ¿por qué eres tan impaciente? ¿por qué tan amargado amargada si lo tienes todo en Jesús? esto no es de teoría esto es una realidad ¿para quién? ¿para ángeles? no para seres humanos como Abraham como tú y como yo seres humanos en la crudeza de nuestra naturaleza humana pero es aprender a vivir en su presencia ¿por qué no nos conectamos con Él? porque tenemos anclados nuestros afectos nuestros sentimientos en algo o en alguien distinto al Señor eso es todo cuando el Señor es el centro de tu vida vives hermosamente en la universidad hermosamente en el colegio hermosamente en tu trabajo en tu empresa en tus negocios cuando el Señor es el centro vives hermosamente en tu hogar si tu familia es carnal pues hay a ellos tú vives como un ser espiritual si hay mucho gloria a Dios si hay poco gloria a Dios sé contentarme dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4 cualquiera sea mi situación sé vivir en abundancia y sé tener escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece a eso se refiere ese texto una vida de plenitud en medio de todas las circunstancias que cada día podamos enfrentar pregunta final vives en el espíritu o en la carne Padre en el nombre glorioso de Jesús solo tú le puedes hablar a cada una de nuestras vidas solo tú puedes traer revelación Señor de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo Señor la vida en el espíritu es la vida más hermosa que tú has pensado para cada ser humano una vida de gozo una vida de plenitud aún en medio de las adversidades aún en medio de las dificultades aún en medio Señor de las vicisitudes que tú permites oh Dios de los cielos ayúdanos a descansar en tu gloriosa presencia y a ser hombres y mujeres que caminan en el espíritu que permanecen en el espíritu oh Dios todopoderoso ayúdanos a rendirnos delante de ti para que tu voz se vuelva clara danos hambre por tu palabra trae un bautismo de hambre por tu presencia a cada uno de nosotros trae un bautismo de tu presencia a cada una de nuestras vidas oh Dios porque tu espíritu es Dios mismo en la tierra tu espíritu es la manifestación de tu gloria en esta generación Padre celestial por eso ayúdanos a ser hombres y mujeres en plenitud hombres y mujeres que caminamos en honra y en alabanza de tu santo nombre sólo tu presencia es la que trae gozo sólo tu presencia la que trae deleite sólo tu presencia la que nos libra de las depresiones de las angustias de nuestro corazón Señor sólo tu presencia transforma completamente nuestras vidas sólo tu presencia Padre le da sentido a nuestra existencia ayúdanos a enfocarnos únicamente en ti y a disfrutar día tras día de todos los roles que tenemos pero guiados por tu santo espíritu Señor ayúdanos a entender tu gloriosa obra por nosotros en la cruz del Calvario por eso nos podemos considerar muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro oh Dios toda frustración del corazón te rogamos que te la lleves en esta tarde Padre de la Gloria toda esa de esas son internas Señor llévatela y danos la gracia de ser hombres y mujeres en plenitud no importando las circunstancias que nos rodean no importando Señor las circunstancias bendito Dios que tenemos que enfrentar a diario ayúdanos a saber que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin que tú lo prometiste Padre y aún esas situaciones difíciles nos ayudan para nuestro bien porque tu anhelo es conformarnos a la gloriosa imagen de Jesucristo tu anhelo Señor es que nosotros podamos vivir en el Espíritu permanecer en el Espíritu y que ninguno de nosotros esté satisfaciendo los deseos de la carne haznos hombres y mujeres del Espíritu hombres y mujeres que andamos conscientes de ti conscientes de tu consejo poniendo tu palabra por obra Señor ayúdanos a ser ese pueblo que de verdad manifiesta tu gloria en esta tierra que manifiesta tu gloria donde quiera que vamos donde quiera que estamos oh Dios todopoderoso permite tu presencia sobre nuestras vidas permite tu presencia en cada uno de nosotros oh Dios todopoderoso danos esa bendita gracia danos esa bendita gracia de estar cerca de ti de permanecer delante de ti cada día ayúdanos a ser hombres y mujeres guiadas bendito Dios por el poder de tu santo espíritu guiadas por el poder de tu espíritu Padre de la gloria Padre por tu bendita misericordia ayúdanos a ser conscientes de ti y a entender que tu anhelo es que tengamos profunda comunión contigo que tengamos una relación cercana íntima profundamente personal contigo Señor que no nos neguemos a esa hermosa dimensión que no nos neguemos Señor a ese hermoso destino de tener esa relación íntima contigo Padre por tu gracia te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador eterno amén y amén